La peche va, yo soy el palo de mentira, de ronzo vacío, vamos a vivir en la vida Oiganme, ¿por qué me pega? Parece que tiene lombrices, caballero Es una de esas No, caballero Oiganme, ¿quién es para ver? Yo soy el mago Daniels delgadillo Delgadillo, debería de ser gordillo con esa planta que se carga No, caballero, yo soy artista ¿Usted es artista? Sí, señor Sí, le creo que soy artista ¿Por qué? Ya me hartó Soy artista de los que viajan por el mundo Hoy, este también